Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés y español en Realme 9. Para eso abrimos la aplicación Settings y luego más abajo abrimos la pestaña System Settings y aquí pulsamos la segunda opción Language and Region y pulsamos luego aquí Add a Language, buscamos Español, está aquí, pulsamos Yes y ya está, como ves el idioma del sistema ya está cambiado. Bueno, para eliminar uno de los idiomas de la lista y del dispositivo hay que pulsar aquí arriba a la derecha, luego Editar, marcamos Inglés, pulsamos más abajo Eliminar y ya está, como ves el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te recomendaría abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!